¡Suscríbete al canal! Muy bien, muchas gracias. Nos juntamos, Marco Polo y yo, yo había dirigido la obra de teatro, llega Polo a esta parte a sumarse al proyecto en cuestiones de ya realizar, de pasar del libreto al guión, perdón. Y la verdad es que todo se dio en un proceso raro, o sea, de estas alineaciones raras que no pasan siempre, pero empezamos a hablar del elenco, empezamos a ver las historias y proponíamos, ¿no? Nunca fue un tema de opciones, de opción uno, opción dos, sino más bien proponíamos. En este personaje yo veo a tal, a tal, a tal, en este yo veo a tal, a tal, a tal. Y la verdad es que, pues, al final se hizo, pues, mágicamente los personajes, creo que escogieron a sus actores de esas, insisto, de esas magias especiales que no suceden siempre. Y sí, logramos un elenco que sabemos que es el atractivo principal de la película. Nos encanta tener este elenco arropando y contando estos conflictos, estas situaciones de pareja, que creo que a todos les quedaron espectaculares, como anillo al dedo a cada uno. Y lo puedes ver en su forma de interpretación cuando ves la película, ¿no? Sé que, sé que muchos de ellos estuvieron precisamente en la obra de teatro. Sé que, por ejemplo, aquí este, este hizo todos los papeles en algún momento. ¿Cómo fue que se fue decidiendo, o sea, específicamente para quienes ya habían estado, no sé, este papel es para tal, o fue, fue muy orgánico esa selección? Digo, pensando en que ya habías propuesto actores. Pues mira, en cuestiones de la obra, del elenco que estaba en la obra y que está en la película, que prácticamente son todos, solamente faltaron dos actores que estaban originalmente en el teatro. Entonces fue fácil, por así decirlo, porque yo como director veía cuál era el mejor personaje para ellos, en su interpretación y también en sentirlo, ¿no? En la forma del cariño que le tenían ellos a cada uno de los personajes. Entonces realmente en cuestiones del elenco que ya estaba en teatro, fue más sencillo, por así decirlo, de, ah, Erendira es perfecta para esta parte de esta escena que es llena de sexiness y de, tiene toda esta parte fuerte de una mujer exitosa. O sea, era Estefanía que tenía toda esta brillantez del primer personaje, por edad también era la que estaba para empezar, para arrancar la película. O sea, creo que el elenco que estaba en la obra fue de cierta manera orgánico la forma en la que se dio de colocarlos en los personajes que tienen en la película. Estefanía, a ti que estuviste en la obra, ¿qué pensaste de inicio de tu participación, de tu papel? ¿Te hubiera gustado estar en algún otro de los segmentos? ¿Cómo fue? Platícanos un poquito. Pues mira, imagínate que para mí esa experiencia de hacer la obra de teatro y tener como todo este proceso con Rodrigo que nos aventamos, ¿no? Que fue un proceso como bastante fuerte y muy divertido, pues te da una perspectiva, te abre una perspectiva de toda la historia, ¿no? No nada más estás como haciendo tu historia, sino te abre una perspectiva mucho más amplia. Y de mi personaje, claro, me encantaría haber hecho todos, ¿no? Pero porque uno se encariña también con las historias. Te vas encariñando y cada una te comunica algo. Pero a mí me encanta mi personaje porque me gusta mucho el hecho de comunicar sin la palabra. Creo que eso es súper importante y difícil de hacer. Entonces, con Rodrigo y con Marco Polo, creo que generaron todo lo que se necesitaba para que esa escena, que no hay una sola palabra, que solo son miradas, que solo son sonrisas y que es algo, un trabajo súper sutil, se contara de una forma clara y se contara de una forma en la que el espectador puede entrar de forma llena y completa a todo lo que sigue de ficción, ¿no? Es como, es la puerta que te abre a este universo que vas a ver, que es el amor, que es tan complicado y que es complejo, ¿no? Justo te iba a preguntar si suponía un reto como actor precisamente tener un segmento en el que no hablas, en el que te toca simplemente actuar y darte a entender a través de otras cosas. Claro, porque uno se esconde atrás de la palabra, ¿no? Si no hay palabra, estás tú, tú solo. Y como actor, estar paradito y de pronto no tener que hacer es como, es una tarea difícil, es una tarea difícil. Y creo que el mensaje es clarísimo. Entonces, la verdad es que el resultado es muy positivo y es muy favorable. Me da gusto que no haya ido dentro de todo esto. Para prepararme para el papel me metí a las tiendas a robar alcohol. Para acoplarme el papel. Hay actores de método, hay quien es de una tienda de 24 horas y se metió a trabajar en una. Me sorprende. Oye, Rodrigo, ¿y cuál dirías que fue de todos los segmentos de la película, de estos nueve segmentos, el más difícil? Pues mira, creo que todos tuvieron una complejidad, ¿no? De diferentes tipos. Por ejemplo, toda la escena de Casandra Sánchez Navarro y Daniel Tobar, que es la de la boda, que están a punto de casarse, pues el espacio es complejo. El espacio es encerrado en un baño. Que eso pasó a segundo plano. Cuando consideras que la escena es con los ojos vendados, toda la primera parte. Casandra Sánchez Navarro tiene unos ojos expresivos. O sea, los close-ups con ella en sus ojos. Casi, casi cuentan lo que va a decir. Y en este caso no teníamos el recurso de sus ojos, ¿no? Ella lo dice muy bien. Era fuerte el contar la historia nada más a través de la voz, no de la expresión. Entonces, en esa historia, por ejemplo, fue eso. Otra de las historias, obviamente, como cuenta, como lo que estaban hablando ahorita, Steffi y Gonzalo tenían que comunicar muchísimo sin palabras. Muchísimo. Será una escena Romil y Julieta. O sea, literal, así la veíamos nosotros. O sea, este momento en que Romil y Julieta se están reconociendo y se van a flechar. No sabes qué va a pasar ni si va a terminar de forma trágica o de forma satisfactoria, pero es momento Romil y Julieta. Y también, por ejemplo, la escena de las dos mujeres, de Adriana Lubiedra y de Fer Castillo, es bien complicada también por temas de espacio, por la fuerza que tenían, por la fuerza del conflicto en sí. El conflicto, creo que al final de Fer y de Adriana, es el conflicto más universal que yo veo en la película, ¿no? Esta parte de proveedor y quien se queda a llevar la casa adelante, yo lo veía como prácticamente el conflicto heterosexual por excelencia y lo estamos contando a través de una pareja lesbo-maternal. Entonces, ahí también había una complejidad. La verdad es que en todas las historias hubo complejidades como el amor mismo, que el amor es complejo y ahí lo vemos. Creo que cada historia tuvo su complejidad desde diferentes ángulos. Oye, y el hecho de que tu película vaya a VIX Plus, digo, tienes el honor de ser la primera producción mexicana, que tiene mejor razón mexicana, de VIX Plus, pero así es, película grande y pues vamos, con este el encaso. Pero, ¿te hubiera gustado de cierta manera que hubiera llegado a cines o estás así muy feliz con este extremo? Pues mira, creo que al final lo que he dicho del tema del streaming, el streaming pasa lo mismo que cuando estaba el radio y después existe el periódico, después existe la televisión y siempre creían que uno iba a matar al otro, ¿no? Era como de ya nació esto, ya va a morir el otro. Nunca pasó, nunca murió. Más bien el espectador vio que le funcionaba más. Y creo que el tema de estar en un streaming, obviamente es diferente a estar en el cine, pero justo creo que es eso, es más diversidad en la forma de entregar tu película a la gente. Con el estar en este lanzamiento de VIX Plus, que se lanzó el 21 de julio, nosotros nos lanzamos el 27 de julio en la plataforma, pues creo que hay muchas ventajas de ser parte de los primeros proyectos o de los proyectos pioneros en la plataforma, porque vas amarrado a una gran estrategia de lanzamiento de la plataforma. Ahorita tenemos una oferta muy grande, los proyectos tienen muy portavida en cuestiones publicitarias. Y bueno, creo que una de las primeras ventajas es estar en esta gran campaña de lanzamiento, llegar a mucha gente, confiamos en que la película va a llegar a muchísima gente, al final solo tienes que pagar una suscripción y mucha gente se puede reunir en tu casa a ver la película, y a eso le apostamos. Entonces, decirte si estamos nostálgicos por el cine, pues no, la verdad es que estamos muy contentos de utilizar un canal nuevo de comunicación, un nuevo canal para poner nuestros proyectos, y le apostamos porque creemos mucho en una plataforma que está produciendo en español. De pronto los latinos se nos olvida que somos un gran público y somos a veces un porcentaje chiquitito de producción en los streamings. Creo que en este lado hay que darle oportunidad, yo invito a la gente a que le dé oportunidad de verlo, hay grandes proyectos en la plataforma desde ya, y bueno, promete estrenos de una forma muy constante, y eso al final es lo que nos ha llenado de esperanza y de todo a que la película esté en un buen lugar, sobre todo para lo que te digo, para que la gente la vea. Esto va a ser algo que platicábamos aquí hace poco, precisamente es, todas estas plataformas de streaming ahorita están buscando también la creación de producto local, pues para atraer a la gente, ¿no? Pero yo creo que ninguna de las que está va a ser competencia localmente, como lo va a ser VIX Plus, porque simplemente traen 50 años de experiencia atrás, y en eso creo que es la plataforma que va a ser a vencer, al menos en contenido local. Y entonces creo que ahí sí tienen mucha suerte. Sí, ojalá sea así, y creo que al final también, cuando ves un proyecto del tamaño de Enfermo Amor en una plataforma así, se te antoja saber qué más viene en esa plataforma, ¿no? No porque sea nuestra la película, pero porque es una película muy grande en todos los sentidos, entonces creo que eso está, está cuadrado. Pues chicos, no me queda más que pedirles que le recomienden al público de Muvix Plus, a Muvix, que chequen su película, que no se la pierdan, así que adelante. No se pueden perder la película Enfermo Amor, porque la hicimos con todo el cariño y todo el esfuerzo para ustedes. Veanse reflejados en el cine, bajen Muvix Plus y vean Enfermo Amor y vean El Amor más honesto y real que van a ver en una película de los últimos tiempos. Rodrigo, Steph, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista, muchísima suerte y espero nos encontraron más adelante y podamos platicar de lo bien que les fue a su película. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. 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 Gracias.